Buenas gente, acá estamos con el Oki, cárcel, nos levantamos a las 8 de la mañana para ir a la feria de la hostia, gente, vamos a comprar ropa. ¿Hace cuánto queramos la feria? Vamos a tirar la garganta seco. Ya sé que lo dijiste en el video de Oki, pero a ver si pintamos esa pared, ya da vergüenza, ya da vergüenza esa pared. El MEP y los pibes felitos, gente, todos juntos, donen plata. ¿Hace cuánto queramos la feria? Y la última vez fue como hace 3 años, comprar ropa para la fiesta, ¿cómo hace 3 años? Nooo, que 3 años, estaba de moda la New Balance, ¿te acuerdas? La New Balance, algo así, gente. Se usaba Chupin. Chupin se usaba, ahora ya fue. Y no sé, la verdad es que la feria la vacía, ¿cuántos pisos tiene? Ah, yo la última vez que fui a la garganta, ¿verdad? Bueno, gente, estamos esperando el remix para ir a comprar ropa. Vamos a comprar, ya lo compra igual. Buzo. Vamos a agarrar. Esto es improvisado, gente, esto es improvisado. Tenemos una cantidad de plata cada uno. Tenemos para gastar 100 lucas, gente. 100 lucas. Puedo comprar 3 outfits, cada uno se va a elegir su outfit. O sea, usted tiene que decir cuál es mejor y quién gastó mejor la plata. Y a quién le queda mejor a mí, va a quedar mejor, gente. Vamos a tratar de comprar, gente, boxer, media, remera y campera. Y pantalón completo. Si alcanza, ¿no? Hace cuánto la manafaria más extraño? Cuatro. Así que bueno, ahora la vamos a mostrar cuando llega. Menos zapatillas. Menos zapatillas, te imaginas. Yo voy por un shin, bro. ¿Vamos por un shin, bro? ¿Vamos por un shin, bro? Ojo. Yo también, pero es verdad, gente. No tengo ni un shin. Un shin ni un buzo. Bueno, gente. Hablamos cuando lleguemos. Le vamos a ir mostrando todo. ¿Por qué no hacemos tanto? Disculpen, gente. Voy a hablar un poco más y disculpen que no le mantenemos muchos videos. Porque él se abrió un canal personal. Oski de Fiorito, gente. Vayan a seguirlo. Y yo también me abrí un canal personal de los míos de Fiorito. La siguiente semana sale mi video. Por eso. Le quiero decir algo antes que... Lo vayan a seguir en otro canal. Por eso. Antes que me olviden, gente. Si ustedes quieren seguir viendo videos nuevos nuestros, vayan a seguirlo en otro canal. Que también estamos viendo videos nuevos. Bueno, gente. Llegamos a... Estamos llegando. Estamos llegando, estamos llegando. Va, yendo, gente. Mira. Estamos llegando. Estamos por acá. Estamos en la Ribera. Ya cuando hay una banda de auto es porque vos estás llegando a la feria. Estamos en la Ribera. Y se miren una banda de auto. Ya está haciendo frío de feria. Ya está haciendo frío de feria, pero no se siente el olor a Paty de feria, bro. Pero mirale a la gente que hay. Pará, pará. ¿No ves? Ha salido esto. Eh... ¿Dónde tenemos que entrar nosotros? No. Tenemos que ir allá en la esquina. Ahí está lleno de bolitos. No, los YouTube se van a enojar, ¿no? Pero... No hay malo decir eso. Hasta el igual acá yo estoy como... Como en casa estoy. Frank, que a mí no me... Este es otro shopping. A mí no me molesta mucho. Sí, señor. Vamos a entrar por acá. Mucho, mucho no me molesta tampoco. Bueno, ¿a qué vinimos? ¿No? ¿No? No se puede firmar, gente. No van a matar acá. Dicen que no se puede firmar, gente. No van a matar acá. Sí, la estoy contando acá. Dicen que no se puede firmar. Pero yo vi varios que firmaban acá. Entonces se piensa que somos Martín Cicida. Dicen que somos Canal 13, ¿no? Hey, yo estoy para un conjunto de toros. ¿Uno así? Espera, yo estoy para un conjunto de toros. Me gusta que son anchos, mira. Sí, sí, sí. Vamos a preguntar nomás. A mí no mucho, no me gusta. Pero bueno, más mucho. ¿Cómo todos ya no es conjunto de toros? Mirá, 45 lucas. Nada, amigo. Para mí no me gusta. No, la del ciclón. No, la del ciclón. Listo. Ya tengo mi compra. No, la del ciclón. No, la del ciclón. ¿Cómo no la del ciclón, boludo? Mirá. Flama. Está shame. Ya pregunta. Esta es la nueva de la selección para entrenamiento. Hace, la verdad es que quiero ropa de invierno igual. Ropa de verano no me quiero. Es porque no pensaba que yo laburo acá, boludo. Yo quiero ropa de invierno, gente, porque... Mira, yo tengo toda ropa vieja. Tengo toda ropa vieja. Pero Voti te vendan algún conjunto de 45 lucas. Está de caro. ¿Cómo es? Es caro, boludo. Bueno, gente. Omar ya gastó todo su plata ahí. Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto dice que está más o menos? Para mí está... 70. Ah, ok. 50. Para mí sí. Pase, pase, pase. Disculpe. Gracias. Ahí está la señal de preguntar, ¿eh? No, allá, boludo. Ah, mano mía, mano mía. 73. ¿Quién le pegó? Yo, en que 70. Bien. Bueno. Vamos a un par de vueltas más. Sí. Mira, está rojo igual, ¿eh? Qué bueno hace. Eh, pero a mí me gustan. Están muy buenas. A mí me gustan, en serio. Esta está mejor que esa. No, me gusta más la blanca. ¿La blanca? Es que la blanca la rechapé, amigo. Pero en el pool se damos si le hace bolsa. Sí. Yo tenés para el pool te pongo unos 15. Ah, sí. Con jeans, ¿sabés qué? El cuero, güey. Lo que se ve hace. Miren, gente. ¿Sabés por qué voy a mostrar esto? Porque los de barrio se mueren por esas zapatillas. Porque hoy en día, quieren todas estas. Las Vapor. Eh, esas también. Esas. Eh, pero son diferentes. Son de muy buena calidad, güey. Son de muy buena calidad, güey. Mirá, las shortas. Mirá qué calidad que tienen. Muy luna. Gente, esto es una feria La Osea. ¿Sabés por qué les muestro? Uy, se le cayó una. Levantaste a ver qué. Vale, mulo. No, gracias. Se la voy a guardar. Los chicos en las zapatillas me dicen, eh. Ah, sí. Gracias, yo está muy bien. Gracias. No, muy buena calidad. Vale, gracias. Muy linda. A mí me sorprende esta, boludo. Gente, me sorprende esta. Yo sé que a usted también, por eso se la enfoco tanto. Bueno, vamos siguiendo, vamos siguiendo. Por ahora va ganando acá, gente. Yo vengo a comprarme algo, voy a venir para acá. Bueno, gente, me parece que ya elegí, estoy entre este o este. 9500. No, así, 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 cuánto están? 9500. Amigazo, así cuánto están? Todos 9500. Muchas gracias. Bueno, gente, me parece que yo me elijo este. No se va a la mago aquí. Ah, bueno. Está muy bien. ¿Qué? ¿Está mal? Sí, ya arranqué. Bueno, gente. Esto es lo que vale. No, es lo que vale. Después contamos. Gente, espero que les guste. Yo me quiero llevar. Estoy entre... Estoy entre este... Acel, ¿qué decís? Vení, vení, vení. Este... Negro no falla nunca. O ese, mirá. No, no es este, hermano. Este? Aparte vos usas tu original, no se la cuenta. Gracias, Acel. Este no. O ese. No, ese. Vos sabés que se la cuenta que es muy truco, ¿no? Sí. Pero tiene etiqueta, boludo. Original tiene etiqueta. Pero el otro está más bueno. Este polímonio acá, Acel. Bueno, fue de gente. Mirá, ayúdate. Aquí está la luz que hacen. Aquí está la luz que hacen. Aquí está la luz que hacen. Bueno, gente. Yo me compré ya el busito. A ver, cuando llegue a casa. Cuando llegue a casa, me voy a probar. ¿Cómo venís a hacerlo? Una y seis, gracias. Pará. Comprate primero a la campana. Te voy a gastar toda la plata. No. Manejate, manejate. Me gusta que no está tan lleno la feria. No, se puede caminar. Se puede caminar. Hoy no, el lunes. Igual tú... ¿Por qué siempre cuando decimos video YouTube estoy feo, boludo? Mane la losa que tengo. Porque no dormí nada, boludo. Yo quiero subir, gente. Voy a hacer para arriba. Vete, vete, vete. Vete, vete, baja, boludo. Bueno. ¿Qué hacen? Tranquilamente puede ser el shopping de la barra. ¿Dónde se va a gastar? El Los Baires. ¿Pero no? El Unicenter. La feria de la salada, gente. La feria de la salada. ¿Dónde vamos a hacer? No sé, ahora bajamos. Entra acá, boludo. Gente, no, ya. ¿Qué tal, boludo? Vamos, volvemos, volvemos. ¡Sorren, no! No va a hacerle igual, boludo. Me va a comprar para comer igual. No se dan vueltas cuando uno grita. Siempre se dan vueltas. Siempre se dan vueltas. Uno chifla o grita y se dan vueltas. Lo tengo que enseñar, boludo, que no se dan vueltas. No me gusta venir a comprar con esto porque no se le siguen más. Son las 10 de la mañana y venimos a las 9 a la feria. No sé. Pero antes sí, te hace. Yo ya rompí con un bus y me voy a comprar una... Me voy a comprar una zapatilla. Ya. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué? Pensó que no robaba una zapatilla. No, esta bolivia. ¿Quién lleva una? ¿Llevo la dos? Esta bolivia no. ¿Tenemos pinta de rastrero? ¿Tenemos pinta de rastrero? ¿Cómo me tratan? ¿Cuándo me tratan de...? ¿Cuándo me tratan de...? ¿Quién te va a robar una zapatilla? Para allá. Si esas zapatillas me van a andar robando ni en pedo. Acá hay mucho Axel. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Hermano? ¿Todo bien? Vení, 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 vení. Saludos, guacho. Aguante los pibes, perro. Eso, guacho. Sí, guacho. Palacio tenemos un equipo porque le va a... No son famosos, pero sí le va a... ¿Vos quién le vas a contar? El show, guacho. ¿A quién? La banda de las 5 horas se llama En Mi Barrio, guacho. ¿Vos quieres jugar partido? Sí. Hola, con él, mira. ¿Tienes un taller negro? Bueno, nos estamos comprando ropa para... Tengo un reggae. ¿Qué van a hacer? ¿Tenés un reequipo? Un vlog, la más. No es mi equipo, sino alguien conocido, pero es mi barrio. Ah, ¿Tu barrio juega bien? Sí. Entonces no, guacho. Porque no van a ganar. Muy bueno, gente. Cada uno se hace un maña. Me gusta la gente... Me llama mucho la atención la gente que trabaja, hombre. Sí, sí. Me cae muy bien la gente laburadora, la que trabaja, hombre. Porque somos... Nosotros igual... Jorge, vos decís, están laburando por mí. Está laburando... ¿Qué? Ah, se me va a comprar un jean. Me va a comprar un jean. Me va a comprar un jean. ¿Para vos querés? Sí. 38, 40. 38. Le voy a preguntar a mamá qué talla soy. Vos a 38. ¿Mandamos acá mamá? Mamá está trabajando. Está laburando. Vos a 38. 38, sí, señor. ¿Vas a ganar? Pero me voy a traer un modelo. Por favor, así yo elijo. ¿Quiere liso a él? Sí, solamente quiero el piso. Igual, el que tenés está bueno. Mirá, mirá este, mirá este. Mirá este, así con un bolsillo así. Ahora que Omar está haciendo TikTok, gente. Sí, perfecto. ¿Por qué tiene que ver el bolsillo con el TikTok? Un carnet, Julio. Estoy de streamer y de YouTube, gente de TikTok y me estoy laburando aparte. Una changa, una changquia. Hostia. ¡Ojo! Sí, está flama es. Este me gustaba la parte. ¿Cuánto está ese? El gel. Creo que es algo bien. Sí, flama, boludo. Si no, te lo llevo a vos, me lo llevo yo. Sí, por mayor de esto. Gente si entra este tambien Quiero ver que opinan No el otro Y vas a ver El otro Yo me equivoco Me llevo el otro Mis hermanos dan una vuelta Estamos de las 8 de la mañana acá Ellos son mis hermanos Pasa que yo estoy buscando la tienda Versace La Versace? Un poquito me estaba buscando gente Recién lo encontraba Un grande Somos jugadores de fútbol Casi Muchas gracias Que buena onda la gente Yo lo quiero mucho Yo estoy acá por la gente Igual soy feo Cómo me pueden pedir fotos Yo creo que después Para mi es que le quiso pedir Para mi me sacan fotos y después me sacan mano Igual? Yo te iba a preguntar Lo que es es sobrino de Maradona Que la gente no reconoce Sobrino el Diego Yo te iba a preguntar ¿Qué sentido Que a vos te piden fotos? Por cómo juega la pelota Que a nosotros no piden por ser streamer Pero a vos que juega la pelota Yo no siento nada Estoy dibujando un bus y un pantalón Lo que compre Me ha cambiado por este Te imaginas cayendo a Fiorito yo así gente Me dan un moleo en el orto y mi papá primero me pega Me gusta el tuje Ahora que estás con la señora Ok está cargando tu hermano Te estaba atuviando Me encontré un enterito ahí Si yo y vos tenés una novia Vengo acá y le compro todo Si? Si le compro No tengo novia Vos tenés novia? Viste esos gachines cuando dice Ah ya empieza Ya empieza no Yo no tengo novia Si yo tengo novia al toque Novia no no tengo novia Ah si no te gustan esos pantalones así? Me encantan boludo Compratelo que nada muy retarde acá Gente yo no reñigo mucho Yo me compro al toque Y esto te hago una banda y compras Mira yo Si yo que portate bien que vos tenés novia boludo No me gusta hacer yo que mira muchas mujeres Todo el día mirando mujeres tan Así con esa cara de boludo que tienen Yo nada miren mujer Miren como hace la miraculo miren Miren Al papajero Vamos a ver 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 Pero me vas a regalar algo? Si yo voy Que me regalen algo si voy Puntamos a gote Puntamos a gote Ahí va Si yo se he puesto 30 mozo Acá hay descuento Todo no me importa Todo de primera Todo de primera Hermano esa onda hay que ponerle En serio esa onda hay que ponerle Es que están aburándote Es a onda hay que ponerle Es que están aburándote Es a onda hay que ponerle Bueno gente ya saben Dale Pasillo 6.30 De una hermano Hay un punto para todos acá ¿Escucharon? Pongan ese pillo no se lo pongan más pillo yo ¿Qué onda Omi? Todo bien amigazo eh ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien Todo bien Bueno gente No encontramos nada No le damos mentir No encontramos nada Ahora Axel se va a llevar este jogging A ver hacen Uy este medio Medio que es Ah no es grande eh Este va a ir boludo A ver Pero tiene pinta que es mujer no? ¿Es mujer? No me voy a dejar la cola remarcada que me pone vergüenza Igual no? A la mujer le gusta igual eh Son medio Son medio Son medio ¿Qué esta este? Es un vacil ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estás más alto que vos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy chiquito de vos Pelea con él Pelea con él Pelea con él Ah una mujer Muerte que se cae Me van a echar la mierda gente Oski comprate esa camperita Oski Compratela Gente Qué buena que está En blanco En blanco Comprate en blanco ¿Te agarró calor? Me estaba nerviando gente Me estaba nerviando porque Me dicen que esto ni abajo boludo que está inflado Yo le voy a mostrar lo que compra mi mamá No puede comprar esto Pero te queda fachera Claro que queda fachera Si Para andar en moto Ustedes no saben que tiene un truco esto Es reversible Es reversible Es reversible La la compra y mamá No puede comprar esto No puede comprar esto ¿Qué quiere? Prefiero andar en cuero No Es el fachiles ¿Cómo sabe que Algo marrón con algo azul? No No Bueno gente Oski se eligió la camperita Estamos acá de las 8 de la mañana Y ya se eligió la camperita Esta es tuya ¿Esta es mía? ¿A ver cómo me va? Igual gente ¿Lo puedo probar por encima? Yo se la elijí esta Porque esta no sabe en el destino ¿Qué es? 14,500 por más Yo casi no la llevo yo Esta en el tropi furor Si una grilla en oscuridad Esa campera pide tropi Capaz que yo no ¿Cómo estoy ahí? Está muy bueno Haced un panorama del cuerpo entero La mugre Si la hacemos publicidad gratis La señora está enojada La señora está enojada La chica está enojada Eh... ¿Cómo dice una perva negra? Y una blanca Seguí esta llevo Ojo a la mujer enojada Ojo a la mujer enojada Las mujeres son malas Las mujeres ¿Cazate? Depende del niño Ah, depende del niño ¿Qué es el boliche? ¿Sabes de qué? El boliche El boliche El olor de pelo No la humo No, toque Estamos volviendo Venimos 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 Bueno, gente Estaba grabando el comisario Y se me acabó el espacio Entonces arrancí con el celo de ACET Compramos dos camperitas Espero que haya salido en el video ¿Salió en las camperitas? Creo que sí Cualquier cosa la mostramos en casa Compramos dos camperitas Compramos dos camperitas Catorce mil cada una Catorce mil cada una En total 28 En el tropis hay que ir Pide tropis digo Sí, un desastre No, gente No hay que salir más a bailar Gente, Oki se compró este gorro Quiere que lo grabes El negro El negro, disculpe El negro Siempre negro El negro Eso que Ah ¿Hace de que eres yo noete? Te parece un odro Muchas gracias hermano Tengo gorro Tengo campera No quiero pantalones Quiero un buen patio Y ahora ¿Vas a comer un patio? No, no, no Yo ya me compré Yo ya me compré un pantalón Y una campera ¿Ya está? ¿Ya está? Estamos para comer Estamos para comer Vamos a comer Todos los días mi boxer usó Pero que era lo que me salió Escucha, pero escucha Comer en la salada No es lo mismo que comer en casa Claro, en la salada Claro, gente Le da el rondolón de estómago acá Es un lujo Vamos afuera Mirá los boxers Ya está Ya está ¿Esa también lleva boxers? Listo ¿Dónde están los boxers? 3x6.000 3x6.000 Llevamos 3x1.000 No, eso sí creo Vamos allá a 9 La llevamos dos cada uno 3x6.000 Este es un tallo para él Para él Para él Real y tío ¿Cómo sabe que tiene un tallo? Esa 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 ¿Ya me llevo este? Vos que me estás mirando ¿Vos cuál te gusta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este salpero aquí ¿Cuál le va a gustar? No ¿Y blanco no? ¿Y blanco no? Blanco le deja un par de frenar Espero que te guste Mami Igual sirve feo No puedo hacer rato con nadie Así ¿Listo? 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 A ver Manuel ¿Este es para mí? ¿Como para mí? Sí, para vos Como para vos ¿Qué onda los pibes? ¿Estás en vivo? No, estamos en Youtube Todo para Youtube ¿Todo bien hermano? ¿Bien amigazo? ¿De una? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo le desordené todo Vení, vení acá un rato Ven un rato Máquina eh Gracias, gracias Yo juego bien Mucha suerte No, muchas gracias Por la buena onda hermano Gracias amigo Por la buena onda ¿Todo bien? Eh hermano ¿Todo bien? Ah, perfecto El negro era la máquina Ah, más o menos Gracias hermano ¿Pervieron? Perdí la última partida Y el anteúltimo El niño perdí la última partida No tienen ni idea No No subimos con la bucha Mira, la bolsa Porque lo subimos todo Amigo, ¿Vos no viste a jugar a mí? No, todavía no Bueno, no El negro es la máquina La máquina No te juegan también ¿Eh? Estoy lo mismo Jajaja, re mal Gracias hermano Yo pensé que era mal tu amigo. Siempre me hizo el vacate. Le voy a mandar a matar. ¿Cómo no lo hemos llevado este? ¿Se pudo todo acá? Sí, pero la mamá no puede ver eso. Miren qué lindo día, gente. Estamos acá en la sala. Castillo, la cosa. Castillo está en cana, boludo. ¿Estás en cana? Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Igual acá no termina. No, no, no. Vamos a probar la ropa. Me entro aquí a cocinar algo. Qué lindo. Ni me acuerdo que me compré, pero me va a quedar peor. ¿Se dan cuenta que tenemos menos vergüenza que antes? Sí. Ya no tenemos ni vergüenza. Esto es rutina para mí. Si cobramos siete palos por mes, te saca la vergüenza. ¿Qué vamos a cobrar siete palos por mes? Ni estoy viviendo acá, boludo. Tienes que mentir, boludo. No hay que mentir, porque dice la guía que el mentiroso va al infierno. Ahí tenés que parar, gato. Gente, nos estamos probando y... No, no me grabé, no me grabé. No seas malo. Te queda bien la campera. No me grabé, gato. No me grabé, no me grabé. No me grabé, no me grabé. No me grabé, no me grabé, no me grabé. No me grabé, no me grabé, no me grabé. Ah, bueno, perdón, gente. Vuelta la cámara. Bueno, gente. Este es el outfit que se compró Axel. Gente, me remintieron. Me dijeron que la campera me quedaba re bien, miren. Miren lo que es, boludo. No, no, pero en serio, mirá, vino rota encima. Pero bueno, igual. Bueno. Yo voy a tener la ropa, ¿cuánto voy a tener este? ¿14? Vamos a tenerlo bien para YouTube, sí. Esta gente de esta camperita, 14. Está buena, está buena. 14.000 pesos. Miren. Abrigadita. Sí. Sabemos... Mirá, vamos a decir algo así. Sabemos que es la feria. Es feria, gente. Uno cuando va a la feria no pretenda buscar cosas originales. Es cosa barata que esté más o menos bueno. Y hay que saber elegir cosas que nos llame tanto la atención. Mirá, esto es negro. No hay ahí. Sí, normal. Simple, simple. Que no se note que está en trucho. Buena terminación, buena capucha, buen esto, buen color. Bueno, buen pantalón. El pantalón, simple. Sí, me gusta. Así la manga ancha. La otra manga ancha. La otra manga ancha. La otra manga ancha. ¿Cuánto gaste el pantalón? Sacar las pantuflas queda muy feo. Hace muy crudo queda así. El pantalón gasté 12. 12. ¡Clin, clin! Editor. Se despelucha, se despelucha. Sí, sí, pero eso no importa. Bueno, buena compra. La verdad que me gusta. 12 y 14. Sí, bien. En total. 26 mil. ¿26 gatos? No, 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 no. Sí, 26 lucas. Uh, no, no, no. Podés estar allá aquí. Podés estar allá. Vamos a hacerlo bien, dale. Pero él no se compró pantalón. Eh, sí. Gente, me compré una campera que no me gustó como me queda. Eh, ¿cuánto gaste en esta? Y también lo mismo. 14. 14 mil. Me da un toque grande, pero bueno, ya está. Es la misma que la de Gatzelea Brigadita. Eh... Está ahí, vamos a ver. Está buena, está buena. Eh, me gusta este, 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 este detalle que me gusta. Y lo viste. No te descanso. ¿Pero qué hago con esto? No, 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 no. No me compré pantalón. Qué hijo de puta, qué desastre, vos. Eh, igual yo quiero decir. Eh, igual yo quiero decir. Dale, ok. Vos tienen que estar contento con tu compra. Pasamos octavo. Pasamos octavo. Cuartos, cuartos vos. Se nos va a ir metiendo mal para el jueves. Ven. Bueno, ya estamos. Yo quiero decir algo. Sí. La salada no tiene que hacer precios. Hacemos propaganda. Es verdad. Yo quiero decir que con qué zapatillas nos quedan mejor. Qué croto que somos. Para la gente muy desorden. Ah, vamos a romper el cargador. No tenemos otro. No me gusta. Yo digo que con la... Con la cuarenta y siete estrellas que yo tengo me van a quedar mejor. Ok, buen, buen. Eh, hermano. Sí. Gente, porque... Dejame de ese lado. Porque yo también me corto. Yo, el que me está grabando, digo, qué onda aquí está tan fácil el que me graba. Yo me compré de gym, gente, porque yo no pierdo el tiempo. Yo en el disco quiero elegir bien. Da, mi busito, aquí, mi busito, aquí, mi busito. A este le queda bien porque es un pequeño. Mi busito, aquí porque es un fraquito, mano. Yo tengo que dejar de comer, guacho. No, tirale ahí, dale, dale. Está enojado conmigo, gente. Porque yo me elegí bien. ¿Cuánto vas a tener gym? Eh... Dieciocho. Dieciocho? Dieciocho, sí. La verdad que me dijiste ocho y diez, dieciocho. Ahí está el papel por la cámara. Sí, dieciocho, dieciocho, dieciocho. Hacen la milanesa, gente, porque... Porque compramos milanesa en la salada también. El kilo de milanesa en la salada, cuatro lucas. Milanesa de pollo. Sí. Un besito. No, no, pero está facha. No, está facha, bro. ¿Qué dicen? Muy facha, muy facha. ¿Sorprendida hacen? Sí, muy facha. ¿Cuánto vas a tener busito? 9,500. 9,500. Eh, más dieciocho. Dieciocho. Veintisiete. Veintisiete, quinientos. Veintisiete, quinientos. Veintisiete, quinientos. Veintisiete, quinientos. Yo gasté veintiséis. Y bueno, gente, para terminar, va, el... Ya que andábamos en la hoja, no puede faltar. ¿Qué no puede faltar? El huomo. No puede faltar, gente. Gente. Espero que no. Compramos... Ya me compré. Compramos seis boxer por doce mil pesos. ¿Ya lo tí fachero? Eh, gato, está muy fachero ahora de hacer el video. Estoy por ahí una chica. ¿Nosotros cómo estábamos con aquí? No, la verdad es que sorprendieron. Pensé que iba a ser más feo. No, no, no. La mía también. Bueno, gente. Espero que... Vamos a cortar el video. Puedes hacer re largo. Espero que les haya gustado el video. Eh, la hicimos re larga. Este video lo tenía que subir. Hace una banda ya. Pero bueno. Lo hicimos hoy. Igual nos tocó un lindo día. Nos tocó un lindo día. Eh, digan quién es, quién gastó mejor su plata y quién es mejor offy. Porque... Y a quién le queda mejor. Porque cada uno tiene su gusto. Den sus... Den sus... Sus opiniones. Pero, sean sinceros. Así que... ¿Y vos, Oki? ¿Alguna cosa para decir? ¿Vos que estás contento? Denle like. Es la mejor compra que me hice. Es este gorrito. ¿Cómo se pone hacer el frito? ¿Cómo es? Comenten. Y... Que sigan tu Instagram aquí. Síganme en mi Instagram. El de Axel. El de Omar. Y los de YouTube personal también. Bueno, gente. Gente, sigan nuestros Instagram y nuestro canal de YouTube. Síganme en Instagram acá, gente. Y síganme que estamos viviendo de Instagram. Por el momento. Y bueno, gente. Este es mi compra hoy. Primero de julio. Momentito. Estoy contento. Mucha gente se los quiere mucho. Suscribanse en el like. Aquí en el barrio somos bravos, somos soñadores. Fumamos y grabamos temas cuando el sol se pone. Mamá, perdón por todos mis videos y por mis errores. Salir de todo y toda esta mierda nos hizo mayores.